Litros y litros de agua potable se desperdician desde hace más de 10 días en las calles Órbita y Meteoro del fraccionamiento Rinconada del Valle. Los vecinos del lugar señalan que ya han reportado el problema a la Junta Municipal de Agua Potable y el Cantarillado de Mazatlán en repetidas ocasiones, sin embargo hacen caso omiso al llamado. Comentaron que es un gran desperdicio de agua, pues todo el día brota el vital líquido del pavimento, por lo que exigen se solucione a la brevedad. Que ya tiene como 15 días tirándose el agua aquí y ya ve que es pura agua potable, pedimos a la Jumapan que venga y repare el desperfecto que hay ahí. Varios vecinos ya lo hemos reportado y no, pues que van a venir pero pues no vienen. Aunado a esa problemática, los vecinos tienen que soportar fétidos olores, pues el arroyo jabalíes se ha convertido en un basurero clandestino donde hasta animales muertos arrojan, provocando un foco de infección. A pesar de haberlo reportado a las autoridades correspondientes, no se ha controlado la situación, ni siquiera en la temporada de lluvias se limpió para evitar inundaciones. Pero sí tenemos problemas también de aquí el arroyo, de que ya lo agarraron como basurón. Como verás hay mucha basura, mucha tirada y el municipio no hace nada. Ya lo hemos reportado y han venido otros noticieros también a ver todo lo del arroyo y este año no hubo la limpieza del arroyo como otros años que vienen y limpian el arroyo por toda la maleza. Los afectados esperan pronto ser atendidos por las autoridades correspondientes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.